Onda, ¿dónde está solo? Onda Me gusta la mañana, me gustas tú La desgracia me pega, me gustas tú La mala suerte me pega, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú La desgracia me pega, me gustas tú La mala suerte me pega, me gustas tú